¿Estamos? Bueno. Gente, no hemos juntado para hacer un pequeño acto otra vez de agradecimiento y otra vez mostrando que las instituciones cuando trabajan juntas y nos está pasando mucho con bomberos y con señal, logran grandes cosas. Bomberos, por lo que yo tengo entendido, porque esto no nace desde el Consejo, sino que nace de una decisión del Poder Ejecutivo, del señor Intendente con bomberos. Bomberos tenía un problema con el servicio de ambulancia que prestaba, que era, yo creo que por su confiabilidad, cada vez que había un problema se lo llamaba bomberos. Y bomberos no está para atender emergencias médicas comunes, sino para atender emergencias que surgen de accidentes de tránsito e incendios, obviamente. Bomberos no tiene una guardia permanente, no tiene personal permanente, o sea que cada vez que sonaba, que se necesitaba llamar a alguien, por ejemplo, una persona descompuesta, bomberos tenían que hacer sonar la sirena, caían más efectivo de lo que se necesitaba. Se les creaba realmente un problema y aparte un problema costoso y de difícil mantenimiento. En ese orden de ideas, con el Ejecutivo municipal decidieron firmar un convenio por el cual la Municipalidad de Vicuña Maquena va a atender las emergencias médicas y bomberos voluntarios van a atender las emergencias médicas que surgen de accidentes. Esto se pactó así, fue pasado al Consejo, en el Consejo fue votado y bomberos nos ha donado una ambulancia que tenía, que era con la que atendía estas emergencias médicas, nos la donó a nosotros a la Municipalidad de Maquena para que preste el servicio. Y la Municipalidad de Vicuña Maquena ha habilitado un número de teléfono que es el 107, por el cual toda aquella persona que no ha habido un accidente de tránsito, si lo hubiese lo mismo, sirve el número 107, puede llamar para que la ambulancia que la va a tener el hospital de Vicuña Maquena las 24 horas, con chofer las 24 horas, atienda las emergencias médicas en el pueblo, y o los bomberos en el caso de que hubiese un accidente de tránsito, que la emergencia surja como un accidente de tránsito. Para nosotros ya era una problemática tener que atender el servicio de emergencia, en la parte económica más de todo, que se nos venía complicando, con un solo chofer trabajando las 24 horas, que ya era insalubre, pero la realidad era esa y no había otra salida, ya se nos complicaba, como te decía recién, la parte económica. Entonces se toma la decisión de charlar con el municipio, con el señor intendente, que nos reciben y llegamos a este acuerdo de donarle la... Donarle no al municipio, sino que darle el vehículo con un cargo, y sí hacerle una donación a la comunidad, porque esa ambulancia fue adquirida en su compra inicial, por una rifa que había salido a circulación, donde todos los vecinos de Maquena colaboraron para que eso fuera una realidad y el vehículo fuera presentado en el cuartel. Bueno, así que es como que se le hace una donación a la comunidad para hacer el trabajo de emergencia, como vos lo explicabas recién, y nosotros dedicarnos netamente a lo que nos corresponde a nosotros en rescate de accidentes. Así que bueno, creo que hemos logrado un muy buen convenio de ambas partes, el municipio ha tomado la iniciativa también, como decías y reflejabas en el famoso número 107 de emergencia, que bueno, un poquito esto va a llevar su tiempo y es concientizar a la población, ¿no es cierto?, cómo vamos a trabajar, qué trabajo le corresponde a bomberos y qué trabajo le corresponde al hospital. Yo creo que nos va a llevar un tiempito, ¿no es cierto?, que como vos también decías, estamos acostumbrados de llamar al 100, pero bueno, tenemos muy buena relación con el hospital, así que nos transmitimos las llamadas y vamos a decidir, se va a evaluar quién es el que le corresponde salir. Así hayamos intercambiado llamadas que no nos correspondan, vamos a evaluarnos, ¿cierto?, y quién tiene que salir. Cabe destacar que el hospital viene haciendo muy buena labor, yo creo que esto va a sumar algo más hasta a lo que viene, ¿no es cierto?, esperemos que vengan muchas cosas más, porque la verdad que la calidad humana que hay dentro del hospital, uno que le toca pasar diariamente por él con un montón de emergencias, vemos que se está trabajando muy bien, gracias a Dios, con lo que hay a veces, con un poco falta de infraestructura, que todavía a lo mejor falta llegar. Pero esto yo creo que venimos a sumar algo muy importante, si bien para nosotros, yo creo que más para todo, para la comunidad. Así que agradecerles la predisposición que tuvimos, yo creo que no hubo ninguna objeción, se estuvieron ahí charlando algunos temitas, algunos puntos específicos, así que, y bueno, hemos llegado a lo que vos decías, Sergio, que vamos a pasar a intercambiar los convenios. Así que, muchísimas gracias. No es cierto, esta llegada de esta ambulancia, ya que, en este momento, es de suma utilidad, para la calidad, y a su vez, creo que, sacamos, se sacaron un problema, y nosotros adquirimos uno. Pero no, pero esto veníamos conversándolo hacía mucho tiempo, y, bueno, ya bomberos, estaba por desistir, de contar con esa ambulancia, para hacer, llevando a la gente acá de la localidad, solamente dedicarse a los accidentes. Bueno, logramos eso, hicimos un buen, buen, buen acuerdo, ¿no es cierto?, con bomberos, y, este, y bueno, y ahora, tenemos ya gente, a disposición, en el hospital, para que trabaje, y maneje esa ambulancia, y que trabaje, llevando gente de acá, de la localidad. Por eso, muchas gracias a bomberos, muchas gracias a la comunidad, ¿no es cierto?, que es la que, según vos, parte de todo esto, así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias.